Amigos de la Mejor 97.7, continuamos en esta cobertura especial del Flow Fest y me encuentro con... Smash, Smash, Smiley, es el profeta Yao Yao. Y Brian Kings. ¡Eso! Ellos son parte de Barrio Fino y la neta es que la estamos pasando increíble, compadres. ¿Ya vienen bajando del escenario o todavía no suben? Hermano, venimos bajando y venimos bajando bien contentos de que la gente nos recibió con un buen de cariño, la neta. Oye, me gusta mucho porque una de las rolas con la que yo los conocí es con la de... Cuando lo baja la chacalea, ya se lo pido, ya me lo entrega y lo paseo en la discoteca. ¡Eso! ¿Esa rola consideran que podría ser un parteaguas dentro de su carrera? Sí, sin duda, es la canción que tenemos con más visualizaciones. Ya llegó ahorita apenas a los 100 millones de streams en Spotify, carnal. Imagínate, es doble platino y sí fue un parteaguas a partir de ahí. Sí, es la que pasó de tenerme un atos a una camioneta. Muy bien. Oye, pero tú que eres el productor, carnal, ¿qué sientes cuando de repente lo que traes en la cabeza, mi hermano? Ya lo puedes materializar en un sonido y que la raza lo acepte de una forma increíble. Pues siento chido porque sale de mi cabeza y le meto mucho corazón. Y siento chido de estar trabajando con el equipo que tengo, que es Barrio Fino. La verdad, son mis carnales, independientemente de la moral. Ajá. Ok, oye, aparte hay otra canción también muy padre que es el Perreo Saiyajin. Para la raza que nos gusta el anime, que nos gusta este rollo del cocú, diría mi abuelita. ¿Qué onda? ¿Cómo te lo escuchó? Mira, hermano, para contarte que de hecho hoy en el show, en los visuales, pusimos antes Shalak Shalak, con un homenaje a Kiro Toriyama, hermano. Ya se murió ese güey, ¿verdad? Lo tengo en Santa Gloria. Akira, hasta el cielo, te amamos. Aquí anduvieras Akira, ¿no? Me duele que se haya muerto y no haya escuchado Perreo Saiyajin, cabrón. Yo creo que sí lo escuchó. ¿No han pensado hacer una versión en japonés de Perreo Saiyajin? No, hermano, es una idea que nunca se me había ocurrido, pero hay que hacerla profeta, la neta. ¿Sí? Estaría a verse buena en todos los idiomas. Y te invitamos, hermano. Oye, no, me encantaría estar ahí. ¿Voy a cantar, güey? No, también a cantar ahí. Con todos los japoneses, sí. En japonés, sí. Vamos a tener que practicarla un rato, porque la neta, yo, el japonés... Yo creo que no hablo una mamada, güey. Bueno. No voy a decir malas palabras. No, no, está bien, hermano. No te preocupes. Aquí nosotros la censuramos. Mientras tanto, recuerden que nos encontramos con... Es más, más, más. Es el profeta Yao Yao. Brian Kings. Barrio fino aquí en la casa de la mejor 97.7 en el Flow Fest. Ya.